Residentes de la calle Andrés Bello de Barrio Sucre afirmaron que los motorizados utilizan armas blancas para despojar a las personas de sus pertenencias. Aquí tienen varios edificios azotes, como le digo, los motorizados no dejan ni que uno llegue a la esquina porque ahí mismo sacan cuchillos, sacan, como le digo, pistolas y tienen que ser juros que les entreguemos las cosas. Y exigimos seguridad, patrullaje, porque aquí los motorizados nos tienen azote a todos. Básicamente lo que pedimos aquí en la calle Andrés Bello del Barrio Sucre, el sector Barrio Sucre, es un poco más de presencia policial. Necesitamos que la policía esté pasando más por aquí, ya que es constante que la delincuencia haga de las suyas en este sector. Vemos con mucha preocupación que muchos de los vecinos de aquí han sido asaltados, robados, inclusive en la mañana, mujeres que solamente salen a caminar, a hacer ejercicio. Ya, pues, apenas al llegar a la esquina ya son asaltados. Trascendió que en este sector se encuentra un terreno baldío el cual sirve de guarida para los maleantes. Desde Barcelona, María Andrea Rondón, Anzuategui Noticias.